Me asusto con lag además, ¿eh? Es verdad, es como que lo veo y lo proceso al rato ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, qué? He visto la respuesta en vídeo de Todd Heard a la entrada 18 Cuéntanos, has estado teniendo secretos Sonríe para la cámara Hay algo que he fallado en lo mencionado en otras entradas He estado grabando a mí mismo en la misma forma que Alex hizo por aproximadamente un mes hasta ahora Sin embargo, no se ha dado nada que valga la pena mencionar Así que solo empecé a revisar semanalmente dado que grabé en un disco duro y no en cintas Hasta que revisé las tomas al final de la semana pasada Pero está pasando a él Pero los que siguientes tienen lugar en dos noches después de que regrese de la cacha a la entrada 18 Y bien perecido lo tiene Por gilipollas Por meterse en donde no debería Tío, pero ¿dónde duerme? En una cárcel de Perú Creo que estos clips ya no los he visto Porque estos no me sonan de nada Creo que estos ya no los he visto La verdad Joder, qué susto, tío De verdad Qué susto, tío Me propongo ver hasta las 4 A las 4 ya paro Yo Qué susto, yo qué susto A ver el clip, me hace clip O sea, me ha sido Me hace gracia pero me ha asustado, la verdad Si, apagalos, apagalos Voy a hacer pis No me ha asustado, no me hace No me hace No me hace Que susto, no me hace No me hace ¿Qué pasa? Ahora veis que eso es en mi habitación. La cámara está fallando. Está pegando los cortes esos que he pegado de vez en cuando. Ok. Mi cuarto está vacío por unas tres horas después de las cuales regreso y me duermo instantáneamente. No recuerdo haberme despertado por una larga cantidad de tiempo. Totearc, quien sospechó que es la persona que lleva la máscara, sabe dónde vivo. Desde que encontré estos clips no he dejado mi casa. Me han tenido todas las puertas y ventanas cerradas. Necesito otro lugar a donde ir. Ya no es seguro permanecer aquí. ¿Tú crees? Ya estamos con los capítulos de relleno. He decidido hacer un vídeo mostrando los objetos que tomé de la casa. Entrada 16. En el proceso he descubierto algunas cosas. DLC, tú. Las píldoras. A la botella le falta la etiqueta, hombre. Tío, ¿puedes enchufar la luz? No sé. Pregunto. Después de revisar la entrada 16, sé que no estaba vacía cuando la encontré. Bueno, perfecto. Está muy bien pensado, ¿eh? Ni siquiera recuerdo haber tomado ninguna de esas píldoras. Inclusión de droga, sí. También hay unas cosas que no recuerdo que hayan pasado. La carcasa de bala. Olvida lo que veo. El símbolo de la segunda hoja se ha vuelto recurrente. Aparte de eso, no encontré nada que pueda ayudarme con ellos. Hasta que mire el reverso. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. En la torre. Está escrito en la misma escritura que en la paleta delantera. La parte delantera. Me ve en la torre. No estoy seguro de lo que pueda significar. Actualmente estoy viendo las últimas cintas que tomé de Alex. Tiene que haber algo importante en ella. De lo contrario, estaré en problemas. Contra lo que pueda ser la pista final que consiga de ellas. De nuevo, no recuerdo en nada que nada de esto haya pasado. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Una enc ocupada de control de Lesslie冷 lohé tienes que simplemente llevarlo a la espera de Marble Hornet. a brian's house brian is somewhere i don't know where i wasn't i wasn't paying attention we've been doing some script revisions for uh coming up here i've been supervising that because i'm the supervisor yes jay has been very helpful today i'm very proud of him uh we're just waiting on tim to get here gonna give him a new script maybe run over some lines this new script that's a whole lot of power to get someone like him yeah uh... you know pretty much everyone's at risk it's a terrifying place and there's tom so come on in how you doing tim? drive all right? it's okay sorry i'm late you doing wrong? why is it so cold and juking? let's uh go ahead and start over from uh i'm tired of this yeah yeah well speaking of what i'm really tired of this i really need a break now uh... take five i guess take five everything highlighted for him nobody's worried about him he's dying maybe no wow sure not coming you'll be sick i know you all right tim? need anything? no i'm okay what's that? just some medicine i have to take uh... do you need to go home? should we come? no i'm fine what do you think? no i am sorry Pues ves tú ahí porque yo no, bro Ves tú ahí porque yo no, la verdad Qué mal me estás cayendo, chaval Qué mal me estás cayendo, la verdad Por lo menos has ido de día, hijo de la gran puta Que conociéndote Vas a las 4 de la mañana Sonidos de salidos de salón Tenatunidad con salón Sonidos de salón ¡Suscríbete al canal! 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 pero lo abres es una cinta divertidísima Peppa Pig, 10 horas mirar la cinta que encontré pronto no, 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 no y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están? ¡Pero no hay que comer! ¡Suscríbete! ¿Son otras alimentales o qué? ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡A bellITA!!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para con los putos bits, tío! ¡Para con los putos bits los reviento, tío! ¡Os lo juro! ¿Qué haces? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Nos vamos! ¡Ya! Ok, tío Que le den por el culo, se lo tiene merecido Por gilipollas Se lo tiene merecido por gilipollas, la verdad Que le jodan, tío Que le jodan Que le den por el culo a Brian también Pues mira, todos Sara Everyone Is gone I just woke up in this house With the tape Seth's camera is gone All I can remember from the night Is right here All I can remember at all Is on a tape now I'm leaving this house I'm leaving this house I thought I would be safe right here By running away But everything's just gotten worse I'm going back to my home And I'm burning these tapes And I'm burning these tapes All of them There's a lie As for As for home We're We're просто Que le he dado al pause, que le he dado al pause ¿Por qué se ha dado al play solo? Hijo de la gran puta Se ha dado al play solo, tío De verdad lo digo, se ha dado al play solo Tío, que susto, joder Dios, menos mal que no ha salido ningún audio Más alto que ese Joder, que susto, coño Ah, simp Es por la raid No sé si es por aquí, pero simp Bueno, de todas formas, no sé qué hacías aquí A las 4 de la mañana Pero gracias, simp Bien simpeado Te han gustado los bits Mira, tú, Yoxidoc La próxima vez que os vea, puñedazo a la nuca Seguimos con esto No sé si quiero hablar Eh, valengo Que le toco en el double prime Y si mejoramos nada Votación, chicos Vosotros parís Vosotros decidís Seguimos O vamos a los ojos Vale, 70% sigamos Ok, perfecto Antes Necesito purificar mi alma La verdad Le doy otra raza por el prime Muchas gracias Por la pi Yo soy Peppa Pig Este es mi hermano pequeño, George Esta es mamá Pig Y este es Papá Pig Ole, papá Pig Ole Peppa Pig Canciones infantiles Peppa y sus amigos están en la guardería Sí Pequeños Silent Dork Ok, boys Creo que con esto vamos a ver vídeos por hoy La única opción que pensé que tenía que era regresar a la casa Mira Eh Día, eh Ha ido de día el gilipollas Menos mal, tú La tercera va la vencida Menos mal Bueno Momento cámara Momento cámara Tío, ¿por qué siempre va a ser Mario lo primero? ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre va a ser Mario lo primero, tío? Que ya los he mirado cuatro veces, tronco Que no hay nada ahí Coño Que me pone nervioso ya El piso de arriba, por ejemplo El piso de arriba no tiene ventanas, por lo visto Para un momento, tío Para un momento, tío Para un momento, niño. Para un momento. Para un momento, porque no me había recuperado de uno y me he comido otro. Su puta madre. Joder, joder. Me he asustado de él mismo en el puto espejo. Qué susto, nano, me cago en Dios, coño. Me he asustado ya aquí, en plan, ¿qué coño es esto? No, 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 no. La señal, la señal, la señal. Mira, eh... Os voy a reventar la cabeza, de verdad. Sobre todo por 20 bits de mierda. Y yo creo que hay alguien en la casa, de verdad. ¿No tienes más motivos para pirarte ya? Acaba de un pavo con máscara cerrarte la puerta en la cara. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! Soy inmune ya, soy inmune a vuestros seres, soy inmune, soy inmune, soy una roca, muy bien, se ha metido en el armario, perfecto, se han cerrado ahí, ok, tío, ok, bro. Ah, ok, que es de noche ahora, es lo que me estás diciendo. ¿Dónde estás? Ok, tío, 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 ok, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no Tío, a esta entry no había llegado antes Literalmente estaba hablando antes de que lo peor sería Que te respondiera alguien Y justamente se escucha Hello Justamente en plan Pregunta hola y se escucha Hello, aunque mal ¿No lo habéis escuchado? Pero en plan, como le responde a alguien Me corto la polla, pum ¿No lo escucháis? En tu casa, mira, os reviento la cabeza Os mato a todos Que lo he tirado para atrás Que soy gilipollas Pensaba que era nuevo Pensaba que le debía dar al play Así que Pero dónde te metes, nano, sal de ahí Pero es que dónde te metes Es que es tu puta Es que es tu puta Sí, muy bien, sí, enfoca un tubo Creo que te has cagao un poco Ya basta, tío, ya basta Ya basta, de verdad, ya basta Ya basta, tío, ya basta, tío Te lo juro, ya basta Lo peor es que no he visto nada Ha sido como el... Ok, tío, ok Mira, esta, esta Para Slenderman Esta Gracias, te ha costado tres veces Estrónco tres veces ¿De verdad te ha costado? Has tenido que ir Has tenido que ir tres veces Para darte cuenta De que no era buena idea ir ¿Vos está aquí? Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puedes oír Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puedes oír Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como que este canto lo puedes oír Dios está aquí Vamos, está aquí Tan cierto como el aire que respiro Respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puedes oír Mucho mejor, purificado, purificado me hallo Purificado me hallo Lo siguiente fue tomado con las cámaras de vigilancia Que puse en mi casa Joder, su puta madre ¿Qué es? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Ah, vale ¿Qué? Ah, vale Joder, buen plano la verdad O sea, buena transición Para ser cámaras que tienes ahí Random, ok No, no, no Pues no ha salido Hostia, os voy a matar con los bichos La verdad Bits que sean solo para joderme No pienso agradecerlos, la verdad Sí, lo he entendido No hace falta que me pusieran esto No hace falta que me pusieran esto Oblígame, cerdo He hecho algo por decir, chicos, no sé Estoy fuera de mi casa desde que No, pues no he venido en el canal Actualmente me encuentro en un hotel He recibido una llamada de un conocido Que me dijo que mirara las noticias He recibido una llamada de un conocido Ya, vamos a ver ver el punto de daño, se supone que estaba ahí. No veo, no veo, no veo. Será mi apartamento aquí, bro. Dios está aquí, está aquí. Oh, no. En fact, I haven't thought about it in the past week, and frankly, I've been feeling a lot better. My memory's better. I'm not as paranoid. I'm not looking over my shoulder all the time like it used to be. So I think that this is for the best. So this is going to be the last entry that I'll be posting. So this is going to be the last entry that I'll be posting. So this is going to be the last entry that I'll be posting. What a day of noodobars. No, no, no. No, no, no. So when did this happen? What happened? When did we get a camera? Alex, come on. We don't have a camera. Yes, we do. Where did you find that? It was in the closet. There's a tape already in it, but when I tried to watch it, it was messed up or something. I don't know. That's probably just my old camera from college. I probably stuck it back in there when we moved. I was just going to sell it. But I thought we didn't have a camera. Look, it doesn't matter. I'm going to sell it. Just please put it back. Stop recording. Fine, I'm not recording anymore. I can still see the light. Are you okay, Alex? I'm fine. Just put it back, please. You're in a really odd mood right now. Fine. I don't know. You're in a really odd mood right now. 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 Concha de tu madre, tú Concha de tu madre, tú Concha de tu madre, tú Chicos, tengo hambre, la verdad No voy a mentir Bebieron los cereales o algo No voy a mentir